hola hola mi gente bienvenidos a mi canal yo soy cata león y hoy día les traigo un vídeo bien cortito pero necesario para todos los que tenemos play 3 les voy a enseñar a cómo instalar las tiendas directamente desde su consola sin necesidad de tener algún dispositivo como pendrive u otra cosa para poder pasar las tiendas directas a la consola así que comencemos nos vamos a ir acá a el navegador y vamos a poner web store ps3 ponemos aceptar buscamos y acá en el primer enlace le damos para que abra la página y aquí están las cuatro mejores tiendas en verdad lo que a mí parecer sé que hay más pero son las mejores vamos a instalar la de wish wiki ponemos acá descargar esto se hace con todos de la misma manera ponemos acá descargamos y aquí en de hd de 0 apretamos y buscamos acá donde dice package y apretamos start voy a dejar aquí pero el vídeo lo voy a aumentar un poquitito para que no sea tan aburrido y les muestro cómo queda al final de hecho pueden incluso seguir descargando tiendas hay algunas que van a pesar menos otras un poquito más como siempre le he dicho y adelanto el vídeo y nos vemos cuando termine bueno una vez que ya hayan descargado las tiendas recuerden ir descargando las de uno en uno ya no les recomiendo segundo plano porque siempre a veces quedan el 99 por ciento y generan error y es muy difícil sacarlo así que lo mejor es ir descargando uno a uno y una vez que ya tenemos todo descargado recuerden ir aquí administrador de archivos vamos aquí a donde dice instalar archivos pkg el mencionamiento del sistema y empezamos a instalar las que hemos ido descargando en este caso voy a instalar esta de forma rápida y aquí seguramente también les voy a adelantar el vídeo para que no se haga tan tedioso el asunto una vez que se termine de instalar ponemos hacia atrás y recuerden que acá hay que reiniciar en este paso para que las tiendas aparezcan sin problemas una vez que reiniciamos nuestra consola hacemos los pasos de siempre ustedes saben entrar a su usuario activa en el huevo y acá ya podemos ver las tiendas instaladas en este caso yo instalé la suco store y la wiki store y en todo caso la vídeo solamente de las cuatro y acá también la pkgi que son en realidad las tiendas más importantes así que ya están listos para poder descargar lo que necesiten lo que quieran recuerden que si en alguna opción les da el segundo plano no lo activen porque a veces queda con errores es mejor esperar un poquito más tener un poquito más de paciencia pero que las cosas queden bien hechas así que cualquier cosa ya saben lo dejan en la cajita al comentario dedito para arriba si el vídeo les gustó compartanlo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao chiquillos